¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el final de nivel Premium 3. Vamos a ver... Va a ser, como siempre, larguito. Vamos a darle a estos la salud máxima. A todos los personajes vamos a darle salud máxima. Ah, mira, este ya la tiene. Vamos a quitar el de curar. Movimiento, me da igual. Vamos a poner daño. Dos impactos con arma. Uh, pues esto igual es interesante. Atacar no pone... Final movimiento también es interesante. Pero creo que voy a escoger esto. Vamos con esta. Y ponemos esto. Con uno, ¿qué hago? Con un... Ah, tengo dos. Puedo alcance de arma, me da igual. Probabilidad de crítico, creo que va a ser lo mejor. Porque alcance de curación me da un poquito más igual. Y esto no tengo, así que... Mierda. ¡Tío! ¡Ah! Ahí. De hecho, a Edge le vamos a quitar lo de curar. Y puedo darle... Alcance de movimiento me da igual. Alcance de arma... En principio también me da igual. Alcance de aluvión de espadas puede ser interesante, pero yo creo que le voy a dar esto. Sí, vamos a darle esto. Y con Luigi... Vamos a darle la salud máxima. Y vamos a recuperar estos dos. Vamos a quitar el alcance de movimiento. Y alcance de arma, no. Quiero hacer más daño de alguna manera. Vamos a darle esto. Sí, creo que vamos a ir así. El equipo tiene que ir 100% con la señorita Rabbit. Vamos a ver. Decido ahora el equipo una vez dentro. Una vez dentro... Vamos a darle al equipito. Creo que el Premium 4... Igual lo hago todo por la derecha, pero... No sé, no sé, ¿eh? Vamos a ver qué me interesa. A ver, es que este es muy pesado. Creo que necesito a Luigi. Porque este es de los que cuando le golpea se mueve, ¿no? Lanza ataques en área. Enflique cantidad enorme. Si no hay suficiente operante en el alcance. Vale. Y técnica, movimiento... Este no es de los que se mueven... ¿Cuál es de los que se mueven? Ah, es el de fuego, ¿no? Es de los de fuego. Vale. Creo que... Es necesario... Luigi... Y es necesario... Edge... Mejor Edge... O curarnos. Yo creo que curarnos, tío. Pero por Bowser... Es que Bowser tiene los mechas que van distrayendo. O quieras que no... Te agradece mucho. Pero esta tiene la curación. Vamos a ir con esto. Vamos a hacer un primer intento. Un primer try con... Con esto. Vale. Y... Es la hora. No. Espera. Reiniciar batalla. Coger... Perdonad, ¿eh? Los Spark. Este... Tal, pero... Necesito los Spark. Claro. Necesito el Spark. Vamos a quitar esto. Necesito el Spark. Este es el del Obrador. Pues vamos a ponerlo en Peach. Y... Este, ¿qué? Es que este... Lluvia congelación. Es que me interesa poco, creo. Invisibilidad. Durante un turno. Puede ser interesante. Pero la invisibilidad... Se la voy a dar a este. Yo creo. Mejora. Vamos a mejorar el Obrador y el Maglodo. Los primeros. Vale. Vamos a mejorar el de la Curacione. Que es muy interesante. Tenerla con Rapid Peach. Para no estar siempre pendiente de. Y... Esto... Es que me da un poquito igual. Igual... Igual el Reflejo. Le puedo poner... Pero yo creo que se lo voy a poner... A este. Y invisibilidad a este. Venga. Solo tengo un bote. Vamos a mejorar este. Que me invisibilice. Lo máximo posible. Y como tengo un... No me da nada, ¿no? Para subirle después... 550. Vale. Pues... La Ráfaga... O el Devolver. 60% de aumento de daño. Uff. Difícil decisión. O... Esto que... Haga más daño y protección contra las Ráfagas. Creo que se lo voy a dar a... Invisibilidad. Vamos a darle a esto. Aceptamos. No he comprado objetos. Tengo 6. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Allá vamos. Acabemos con esto. Primero. Con Peach. Curación. Por poco que sea, curación. Y... El logrador... Lo voy a invocar aquí. No. Mirando hacia el otro lado. Ahí. Tío, ¿por qué? Me vacila. Ahí. Con un poco de suerte va hacia delante y va a golpear. Va a ser larga esta. Y se pone ahí. Madre. Con este. Es que este... Si remiento todo esto... Como que no me interesa. Vale. Voy a saltar... Y me voy a poner... Por separarme un poquito, eh. Nada más. Vamos a... Vamos a darle esto. Y... Le activo... La mirada a cero. Con Edge. Con Edge que me interesa. Vamos a... Meternos... Tal que aquí. El Maglodo. ¿Puedo ver quién le ha bloqueado? No sé quién le ha bloqueado. Llego desde aquí... Para ahí. Pues sí que le llego, eh. Vamos a golpearle. Me he quitado bastante, eh. Me he quitado bastante. Me he quitado bastante con Edge. ¿Veis? Eso es lo que os digo. Me interesa. Y si se golpea... Estos se quedan ahí. Perfecto. 159. No está nada mal. A ver. Punto primero. Necesito... Esto. Y hacemos... Salto de equipo. Me voy a quedar aquí. Y... No voy a hacer... Todavía... Ahora yo creo que... Sí que puedo, ¿no? Hacer. Pero es que tengo miedo de que me congela a mí. Que si lo pongo aquí... Sí que le golpeo, pero creo que no... Creo que no. Voy a seguir golpeándole... Y listo. Con este. La pena es la mirada. Cero que la he fallado. A ver, tío. Desde aquí le tengo que poder golpear. Cero por ciento, ¿en serio? No me voy más lejos. Ahí está. Vale. Con este... No voy a darle nada. Con este... Le puedo dar... Es que si me llaman... Voy a darle el reflejo. Si me pongo aquí... Le doy al... Al otro. Aquí le doy a los tres. Pues voy a golpear a los tres. No. Liada. Ahora sí que liada. Con esto golpea todo, pues. Vamos a ver si se congela el de atrás. Liada con Eche. Está congelado. No sé si me lo pueden mover. Ah. Me matan al Maglodo. Ni tan mal. Buah, ya empezamos con esto. Vale. Vamos a Eche. Acercarla. Bajamos esto. Hacemos curación y nos ponemos casi a toque. Me faltaría curación y nos ponemos... Me faltaría curar a Eche. Vamos a poner... Esto aquí. Mato a los dos. Creo que me interesa matar a los dos. Creo que me interesa matar a estas dos. Y activarme... A ver. No, es que no puedo hacer acelerón ahí, ¿verdad? No le puedo hacer acelerón. Si no... Sería lo ideal. Voy a matar las grietas, creo yo. Activo las grietas. Activo las grietas. Mato las grietas. Y... Me activo esto. Aluvión de espadas. Ahora sí que... Ya puedo. Activar esto. Para hacerles daño. Echar a los dos de atrás. Hacia atrás. Se van fuera de esto. Perfecto. Vamos a... Dispararle. ¿Le puedo disparar desde aquí? No llego porque me choca. Vamos a asegurarnos el disparo. Disparito. Que te crió. Y ya está. Y con esta... Vamos a asegurarnos el disparo. Puedo ponerme un poquito más para atrás. Incluso aquí. Incluso aquí. Por si me llama. De alguna manera. Bien protegido. Y... Vamos bien, ¿eh? 7100. A ver si no me la lía matándome algún personaje. ¿Me llama Edge? No me llama Edge. No me llama Edge. Y ese... Estos no hacen nada. Me está viniendo... Y el lobrador está haciendo una labor... Espectacular. Ya el siguiente ya me va por Edge. A ver. Con Edge... Si soy inteligente... ¿Puedo? Golpeo a todos aquí, ¿eh? Pero ya me daña Edge. Y no tengo protección. Así que creo que no. Creo que me voy a quedar aquí. Le daño. Pues que Edge le quita mucho, ¿eh? Edge sola. Ojito. Ahora sí que... Aquí... Le puedo golpear. No es lo más lejos que puedo golpearle. Pero... La vamos a golpear desde aquí. Vamos a activar la mirada a cero. Y... Solo me trae esto. Y creo que ya. Efectivamente. Me está salvando. Que no se muevan. Los otros. Llega ahí. Mierda. Boom. Me la mata. Me cago en amar. Me la mata, tío. Me las prometía muy felices, ¿eh? Me las aseguro. Es que me las prometía muy felices, yo. No debería separarlos. Vamos a matar a este. Vamos a... Activar... A este. Voy a matar a esto. Porque a estos no les mato. Voy a matar a esto. Al menos que no me salgan nuevos enemigos. Trescientos. Y con este... Con este. No es mucho daño. Pero bueno. Trescientos. Y vamos a activar... La invisibilidad. No sé si me sirve para algo. Estos se quedan. Este... Hace la consolación. No me puedo mover. Este no puede bajar porque está el otro. Bueno. La pena. No le hago daño. Así que... Y con Edge... Tengo que... Activar mi reflejo. Y... Les daño a todos. Ah, que mueren. Y me golpeo a mí también. No se puede mover porque estoy congelado. Vamos. Tengo que matar. Es que si pudiese subir... Pero claro. No. No me interesa. Me interesa... ¿Por dónde vine? Por aquí. Me interesa matar... Sí. Me interesa matar esto. Ahora sí que me va... No se van a mover. Ya estamos suficientemente cerca como para que se muevan. Aluvión de espadas. Y... 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 Esto no me... No me ha rentado. Le golpea muy poco. No se mueve. Lo poco que sea me sirve. Esto es un 0%. Y si lo pongo aquí... ¿En serio aquí no le doy? ¿En serio, tío? Me tengo que... Acercar... Aquí... Para poder golpearlo. Con el... 456... 5 turnos. Solo con Luigi... Vale, no. Ah, que tengo el maglodo. Bien. Algo es algo. Aquí ya es 0%. Activo la mirada. Y al final... Bien, ¿eh? Con este. Voy a quedar aquí. 1.600... 1.600... Que se queda en 700 y pico. Buah, de loco. Sí, sin ningún objeto, ¿eh? Me mata este, pero me da igual. Estos siguen sin moverse. Sal de metal. Pues vamos a... Activar... Otro maglodo. Se lo voy a embotar en la cara. Hay alguna capacidad. 87. ¿Cuánto le daño con esto? Ya está muerto, ¿eh? 701. 456. Y con Edge... Sí. Con Edge... Muerto. Oye, que rápido. 23 minutos de vídeo. La verdad es que... Edge es muy buena elección. Juanita es un personaje que está muy fuerte. Y lo sabes. Y nada. Con esto logramos el nivel Premium 3. Así que... Perfecto. Hemos conseguido muchas cosas. Pasamos al siguiente. ¿Vale? Y... Nuevo aspecto de arma desbloqueado. Vamos a poner el Premium 4. Y a ver con qué personajes nos toca. Y vamos a ver qué porcentaje llevo logrado de juego. Vamos a ver. Habéis vuelto. Clásica o Premium. Pues me dedico al Premium. Mira, recompensa del... Del... Uy, un gran... No. Del disco. Le dao a... Eh... Premium 3. Vamos allá. Adelante, pues. A ver qué personajes me deja. A ver. Vale. Con Rabbids. A ver qué... ¿Cuál es el cuarto? Es Mario el cuarto, eh. Es cuarto. Mario. Pues prefiero a Mario... Que a Bowser. Y Spark. Vale. Sin más. Me gusta este. Porque es el de la ordenadora. Y quieras que no. Eso se agradece. Y, y, y... ¿Qué más? Vamos a ver qué porcentaje. 73%, eh. Cuatro aspectos de arma. Me faltan cinco. Me faltan tres Sparks por lograr. Y me faltan dos... Eh... Tres enemigos por conseguir. A ver qué me ofrece aquí. Los tengo. Los... He conseguido los dos. Pero voy a ir por el jefe... Eh... El garra salvaje. Al final me viene... Me viene muy bien. Porque consigo dos... Dos Sparks. Y... Y creo... Precisamente. Creo que... Los caminantes fantasmales... Creo que no me enfrenté a ellos. Así que... Vamos a ir por ahí en el siguiente... Pero... Ya en el siguiente vídeo. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.